¿Qué es la Provincia de Darién? Santa Fe, El Real y todas las escuelas o entidades que se encuentran a lo largo de la carretera interamericana. Los beneficiarios van a ser la población de la provincia de Darién, específicamente la población estudiantil, el pueblo en general, el ciudadano, para que pueda accesar a través del internet todas las instituciones públicas o cualquier investigación que deseen. La Provincia de Darién